Bien chile, para mí morar en Brasil significa me sorprender casi a diario. Acabé de descubrir un programa de televisión que se llama Casos de Familia. Y no acredito que ningún de ustedes me falou para ver eso antes. Y eso no se hace con los amigos, eso se compartilla. Voy a contar un poquito más de mi pesquisa. Casos de Familia es un programa de televisión donde, aparentemente, muchas veces, hablan de temas controversiais. Y creo que menos se parece a un programa que nos teníamos en Perú con Laura Bosso. Controversial, ¿no? En mi pesquisa encontré un vídeo que dice mejores momentos de Casos de Familia. ¿Mas cuál es el tema? ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡No, no! ¡Guau! ¡No, no, queridito! ¡Vale a qué lleno de ingresar a un lugar! Bueno, vamos a ver el siguiente vídeo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! O sea, que mujer está ingresada. Y ustedes miran que él no solo llegó así, sino que él le dio todo a la vuelta. Eso acontece cuando algo es muy triste. Yo también hubiera ido así, como señora. ¡Qué descarada esa señora! Ella se llegó así, a todo por malo. Yo me siento muy identificada con esa señora. ¡Ay, señora! El micrófono estaba ligado. Y yo, cara. ¡Para de ir! Perdón, galera. Es muy gracioso. ¿Estás pidiendo permiso para jugar con la señora de ahí? ¿Esto es amor de ustedes? ¡Sale en el fondo! Oh! ¡No! ¡No! Y otra señora tocó, ¿no? ¡Mmm! ¡Oh, sí! Ella va a matar él, ella va a matar él. ¡Vale a ella! ¡Oh, ya no se pasa yo! ¡Oye, va! ¡No! ¡Una por otra! En mi pesquisa también encontré un archígulo que dice 22 temas de casos de familia que son más brasileros que el propio Brasil. Gente, no tengo como no ver eso, es parte de mi pesquisa de la cultura brasileña. Así que ¡vámosla! Esta entrevistada, que así como Brasil, ya está en 2052 cuando el asunto es buen humor. Larissa dice que toma tanta pílula del día siguiente que ya está en 2052. Es este que conoce el mayor problema del brasileño, el cansancio. Mi papá trabajó tanto que ya nací cansado. La historia de mi vida. A Vania sofre la misma cosa que la mayoría de los brasileños, el tal de los padres. Vania dice que su primo parece un maniquí de cemitério. Vania, no soy ya huín, menina. La familia brasileña entera es un embuste. Vosé es un zafado. Sua esposa tranqueira es una opresa por ser gay. Solo está detrás del tal de los chicos. Amor, no es porque fico con otras en la calle que yo no te amo. ¡No! Olhem ese cara. Yo creo que él hace parte del público que asiste al programa, pero creo que él muy concorda con esa frase. ¡Vale esa cara! Esa cara de picarón. La verdad es que el brasileño detesta incomodar. No soy gay. Solo fico con hombres porque es elegante rejeitar un convite. Soy viciada en seducir. Solo pierde para lo que a gente le gusta de se meter en la vida leía. Me intrometo en nuestra vida porque me da pra ser. Sinceridad y actitud. Nuestra autoestima no tiene límites. Sería injusto, além de ser linda, divertida e inteligente, ser magra. Así como eso era. Marido acordó a las 2 de la mañana y su esposa estaba comiendo un pudín. Ya, creo que eso no entendi. Tipo, que ten eso de controversial. A gente fala en la cara mismo. Ser su hermano no fue una escolha. Mas odiar você fue mi opción. Tipo, o Ayrton, que denunció o cuñado o vivo. Ayrton dice que su cuñado usa esas cuecas. No, Ayrton, no, no haces eso. Você nunca sabe onde estiveram esas cuecas. No, o sea, você sabe onde estiveram esas cuecas. Por eso no tem que usar. Esta amiga que prefirió partir para sinceridad. Se eu não pegar seu marido, outra pega. Então relaxa amiga. Nossa, a mim me falam isso. A mim me falam isso. E agarra, agarra. Faz parte desse nosso oyeixinho. Ela gosta do meu jeito que a falleste de ser. Que a falleste? Que isso? Porque nós somos brasileros assumidos. Wendelin diz. Sou chifruda assumida. Chifruda é... É cuernos? Sabemos do que gostar. Não gosta de limpar a casa. Mas passa o rodo na balada. O brasileiro já nasce incompreendido. Você é o ridículo da família. Nossa, a família pode ser bem cruel às vezes. Mas também... Mas também a verdade é doi. Porque é um povo muito apaixonado. Mulher diz que está apaixonada por um homem que nunca viu. Tem galera que também passou por isso. Não estou falando de mim, né? Mas... Catfish. Tenga tem um programa de televisão aí. Acho que na MTV. Que nada é daí. É de casos que não dan certo. Mas se você nunca viu a essa pessoa em 3 anos de relacionamento. Você não acreditaria que talvez não seja verdade? Vou deixar isso como se. É por essa e outras. Que esta deveria ser a frase da nossa bandeira. No teatro da vida. Quem faz papel de troxa sou eu. Sim. Ai galera. Obrigada por me acompanhar. En esta pesquisa da cultura brasileira. Con casos de família. Se vocês tiveram algumas dicas. De programas de televisão. E demais. Que eu devo conhecer. Fica montada aí. Me escreve aí nos comentários. Muito obrigada. E nos vemos no próximo domingo, hein? Nos vemos aí. Eu quero ver você aí. Chau.